No me encontró... ¡Nooo! ¡Aja! ¡No! ¡Corre! ¡Aaah! Vale, para allá. ¡Aaah! ¡Es que si te mueves! ¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox. Estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en Servidor Privado. ¡Woohoo! Y bueno, bueno, bueno. Primero que nada y antes que todo le mando un saludo y te he hecho en su cocoro a Aron. Muchísimas gracias por traer los ítems del canal. ¡Te amo! Mucho, mucho, muchísimo. Bueno, tengo que contarles que esta es la tercera vez que intento grabar este video. Porque la primera partida la verdad es que no fue nada intensa y dije, bueno, grabo a la siguiente. A la siguiente se salió un compi porque se le murió la cámara y pues lo mismo, fue súper rápida. Entonces, uy, uy, estuviste a nada de que te diera un guamazo. Pero bueno, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videítos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios. Uno a las 9 de la mañana, otra a las 2 de la tarde y otra a las 5 de la tarde. Todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale. Correcto, correcto. De acuerdo, de acuerdo. Ok, ok. Y también les recuerdo que tienen mi código ZULYGAT en la tienda de Roblox porque van a comprar Robux. Vayan a mi amigo, me apoyan un poquito más a este canal. Claro que sí, como de que no se sacan de mamas, ¿ya? A Armin. Lo vi con Tommy Cocoroquín. ¿Qué pasa? Uy, mira. Ventaja. Solo tiene una cápsula y solo tenemos una computadora. Desventaja. No tenemos tanta salida como a mí me gustaría. Uy, 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 uy. Vale, perfecto. Le di la vuelta. Se fue por Armin. ¿Estás bien, compi? Uy, ven, 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 Arón, corre. Que Armin la está distrayendo y podemos aprovechar para... Armin, no, no, no lo estabas. Es que... Por eso. Por eso, joven. No la estabas tú distrayendo. Vale, no me voy a aventar porque... Seguramente se iba a dar la vuelta. Mira. No vayas a cerrar eso, Arón. Te lo pido con Tommy Cocoro. Eh... ¿Se cayó? Él solo se tiró. Ni siquiera le hice la finta. Pobrecito. Corro, corro, Jaquen. Ay, no cerró la puerta de aquí abajo. Yo la abro, 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 yo la abro. ¡Aja! ¿Se salió? La verdad es que no vi. No vi si se salió o si se lo amasearon. Vale, se salió. No, me voy. No iba a caer en la finta. Iba a tratar de engañarlo, pero... No lo veía con intención de aventarse. Vale, vale, vale. Yo termino esto, pobre Armin. Eh... ¿Aaron, vas por Armin? O... O... Sí, sí vas, ¿no? Ah, pero... ¡Pero, Aarón! ¿Qué haces? ¡Ve por Armin! ¡Ve por Armin! ¡Aja! No te creo. Se lo voy a masión, ¿verdad? Es que yo no sé por qué vino por acá conmigo. Ay, mira, perfecto. Ay, compi, nos salvaste. Yo pensé que iba a ir Arón porque estaba según haciendo el intento, ¿no? Pues yo... ¡Corre, corre, corre! No, no lo alcanzo a salvar. Hola. ¿Te quieres distraer? Pero... ¡Pero, Armin! Solo teníamos que mantenerlo de este lado en lo que salvaba a Arón. ¿Qué pasó? Yo sé, es que tú... No me juzgues a mí. Vale. ¿Hola? ¿Hola? Adiós. ¿Hola? ¿Hola? Adiós. ¿Se fueron? Díganme que se fueron. Díganme que se fueron. No. No te lo puedo creer. ¿Qué tienes contra el pobre de Armin? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Va a venir para acá. Es que estoy segura que se va a sumar por estas escaleras. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Vale. Estoy lista. Estoy lista. Aquí estoy. Armin. Listo. ¡Vámonos! Se lo voy a masio. ¡Ah! Se lo voy a masio, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí se lo voy a masio. No, pero, pero confí. Yo me estoy tratando de esconder y no me estás ayudando mucho. Dios. La intenté. Quería que acabáramos con ese bucle. Uy. Uy, Armin. Todo depende en este preciso momento de tu Kokoro. Pero, Armin. Pero. ¿No lo salvó? Alguien me explica por qué. ¡Aja! ¡Voy a saltar! No te creo que tuviera esa cápsula ahí. Pero, Armin. ¿Qué estás haciendo? Tenía el tiempo suficiente para salvarlo. ¿Qué pasó ahí? Vale, gracias. Lo salvaron. Dios santísimo. Yo, yo. No te lo puedo de creer. Es que están pasando cosas. Cosas muy feas. Y yo solo espero. Que puedan salvar a Armin. Porque yo en este preciso momento de mi vida no puedo. No lo estoy abandonando. Pero, ¿vieron que la bestia me cerró el camino, no? Sí, yo creo que ustedes sí lo vieron. Mira, yo voy a aprovechar para hackear. Porque si no, no vamos a salir de aquí. Unos momentos después. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me encontró. ¡No! Pensé que sí podía salir. Ay, Gael. De verdad. ¿Cómo supiste que yo estaba aquí? No te puedo de creer. Encima ni podía hackear casi nada. ¿Alguien me ayuda, por favor? Eh, una... Una ayudita con pis. ¿Con pis? Vale, ahí viene alguien. Ay, gracias. De verdad. Muchísimas gracias a los dos. Qué amables. Uy, vinieron todos. No puedo decir que me abandonaron. Porque eso nunca... Se acaban de pomasear a mi compa. Y por poquito pensé que había fallado. Uy. Uy, equivoqué paso. ¿Le dio? No estoy segura. No, 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 no. Vale, ahora sí que le dio. ¿Hola? ¿Qué no estoy? Dios santísimo. Corre, 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 corre. ¡Jaquín, Jaquín! Bueno, de hecho, no sé yo si era buena idea. Pero Armin, por el amor de Dios, vete. Uy, Aarón. Uy, Aarón, no te preocupes. Yo termino esto. Te salvo. ¡Te salvo, dije! Le volví a dar a Armin, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡No! Ay, Dios. Sí, sí. Le volví a dar a Armin. No terminamos. Corre, Aarón. Corre, corre, corre. Dios mío. ¿Va a venir por mí? No estoy. ¡Ay, no me dio tiempo! Hola. ¿Puedes cerrarle esa puerta, por favor? Gracias. ¡Qué amable eres! Voy a saltar y me voy a marchar de aquí. Por si de casualidad ya no puedo hacerle la de la puerta. Voy a estar aunque sea un poquitín alejadita. ¡Armin, por favor, tú metes a la otra puerta! ¡No puede ser, Aarón! Vale. Voy. Voy, voy, voy. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Ya estoy aquí. Corre, 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 corre. ¿Por qué nos va a meter la Q? Me voy a la otra puerta. Necesito irme para la otra puerta. Ay, Dios mío. Eh, compis, ¿alguien sabe dónde está la codicia? Ya, no sé yo, eh. Pero, pero, tal vez sí sea buena idea. Bueno, es que, vean. Yo ya casi no tengo vida. Y Armin dice... No, Armin, yo ya no llego, pero... ¡Uh! Mira, menos mal lo salvaron súper rápido. Uy, no. Vale, ya voy, ya voy, ya voy. No, pues sí, ya se están salvando. Pero, compis, vengan por acá. Ya no se aferren a esa puerta, por favor. Les voy... ¿Sabes qué? Creo que tengo que ir a dar la vuelta y abrirles la puerta de aquel lado para que tengan una escapatoria. Porque... Si no, esto va a estar más... Complicado de lo normal. Este... Vale, ya voy, 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 ya voy. ¡No, pero Arón! Vale. Listo. Tienen las puertas abiertas. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¿Se fue a mamá hacia alguien? No estoy segura. Pero tú no dejes de caminar. No dejes de caminar. Vámonos a la otra puerta, por favor. ¿Le volví a dar? No estoy segura. Sí. Sí, sí, sí. Quédate ahí. ¡Vete por allá! Porque tú ya no tienes vida. Dios, yo que la quiero cuidar y ella que no se deja... No, pues es que sí también. Nos ve a los tres. Voy a abrir esto. Voy a abrir acá. Mira. Muy bien. No, es que no vamos a salir de aquí. Vámonos a la otra puerta, por favor. Uy. No sé si le acabo de cerrar en su carota a alguien. ¡Córrele! A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¡Pero por aquí me quedo ahí aturado! ¡Dios! No, que fe. Era nuestra oportunidad para salirnos. ¡Ay! No nos vamos a ir de aquí, ¿eh? Les juro que no nos vamos a ir de aquí. Aquí estás. Ya, vámonos. 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 ¡Corran! ¿Dónde está...? Sí. Justo. Por él le estaba preguntando. ¿Para dónde se fue? No tengo ni idea. Vale, para allá. ¡Ah! Sí. Sí. Me leyó completamente lo que iba a hacer. ¡Ay, ya, ya! Lo peor es que ni siquiera podemos abrir esta puerta. No puede ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Ehm! ¡Pompi! ¿Me dejas aunque sea un rato? ¡Es que si te mueves! ¿Cuándo van a arreglar ese bug? ¿Cuándo van a arreglar ese bug? ¡Dios mío! Les juro que yo intenté moverme. Les juro que casi me dejó el teclado. Yo sí me estaba moviendo. No te creo. Aaron, si no salvas a Armin, se va a congelar. No, Aaron no. A Baby, nena. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Espera. En términos de congelarse, no se congela. Pero... ¡Ay, gracias que Dios te lo pague! Con muchas victorias. Mucho de todo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es mi momento de correr! ¡Corre, Cheli! ¡Corre, corre! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! Nunca jamás en esta vida voy a estar. ¡Ahora ya está fuerte! ¡Dios mío! Me está latiendo demasiado fuerte el corazón. Me está latiendo demasiado fuerte el corazón. ¿Ahora yo qué hago? ¡Muy bien, Armin! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy atrapada. Vale, listo. ¡Sálgase, salgase, salgase! ¡Eh, salgase! ¡No te lo pude creer! De verdad, estaban haciendo la codicia. Dios santísimo. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces aquí? ¡Eh, Aron, no hay que estar! ¡Por el amor de Dios! ¿Aron? ¿Aron? ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Ya no quiero estar más en bucle! ¡Calla! ¡Ah! ¡Cállale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tan tranquilita que estaba yo ahí esperando! A ver, si salía no me di cuenta que lo venía persiguiendo a la bestia. ¡Ay, Dios! Casi me da algo, de verdad. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Muag! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!